Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 2 de julio. En este video vamos a hablar sobre el Seguro Social, Beneficiarios y Montos de Pago del Miércoles 3 de Julio. Comenzamos. Seguro Social, Beneficiarios y Montos del Pago del Miércoles 3 de Julio. La Administración del Seguro Social pagó los cheques a un amplio grupo de personas jubiladas. Para alcanzar una pensión de jubilación en Estados Unidos, debes haber contribuido a lo largo de tu vida laboral al Seguro Social y cumplido ciertas reglas, como el número de créditos anual. Si eres uno de los 68 millones de pensionistas de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, la SSA, debes saber que el miércoles 3 de julio se hará el pago a un grupo de jubilados. Conoce a quiénes les toca recibir y cuáles son los montos de acuerdo con la edad de retiro. Además del pago a los 7.5 millones de beneficiarios de seguridad e ingreso suplementario, SSI, que se hará el lunes 1 de julio de 2024, la SSA debe realizar a lo largo del mes pagos a jubilados, sobrevivientes y beneficiarios del Seguro de Incapacidad, el SSDI. De acuerdo con datos de la SSA, el 31 de diciembre de 2023, casi 9 de cada 10 personas de 65 años a más reciben un beneficio de Seguro Social. De acuerdo con el cronograma de la Administración de Seguridad Social, el pago del miércoles 3 de julio está destinado a quienes se jubilaron antes de mayo de 1997. También deben depositar a los sobrevivientes y beneficiarios del Seguro de Incapacidad, el SSDI. El 3 de julio corresponde el pago a quienes se jubilaron antes de mayo de 1997. La misma fecha del pago a los jubilados le corresponde también a los sobrevivientes y a aquellos beneficiarios del Seguro de Incapacidad, el SSDI. Si bien la pensión de jubilación genera tranquilidad, esta no reemplaza de manera íntegra los ingresos cuando una persona reduce sus horas o deja de trabajar por completo. La Administración de Seguridad Social explica en ese sentido que el valor de los depósitos o cheques varía significativamente ya que están directamente relacionados con la edad de retiro y las contribuciones a lo largo de la carrera laboral. A continuación, conoce los montos del 3 de julio de 2024 de acuerdo al momento de la jubilación. El pago promedio de un jubilado es de $1.907 dólares. Las personas que tuvieron una jubilación temprana a los 62 años reciben un máximo de $2.710 dólares al mes. Para quienes se retiraron a los 67 años, su pago mensual puede ser de hasta $3.822 dólares. Quienes retrasaron su jubilación hasta los 70 años pueden obtener un pago máximo mensual de hasta $4.873 dólares. El Seguro Social es un programa de seguro social de amplio alcance que proporciona beneficios financieros a personas elegibles, incluidos trabajadores jubilados, personas con discapacidad y familiares de trabajadores fallecidos, que es la SSA. La SSA, la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, es una agencia gubernamental federal encargada de administrar programas de seguro social en los Estados Unidos. El Seguro Social en Estados Unidos es administrado por la Administración del Seguro Social, la SSA, una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se realizan los pagos para los beneficiarios de la SSA? Depósito directo en cuenta bancaria es sencillo y seguro. Solamente debes contactar a tu banco o comunicarte con el SSI para recibir el pago. Programa de tarjeta de débito Direct Express se realiza a través de la tarjeta de Direct Express, donde los pagos se depositan según el cronograma. Para ello tienes que comunicarte con el Departamento del Tesoro al número 1-800-333-1795 o inscribirte vía web. ¿Cómo acceder al Seguro Social? Acceder al Seguro Social en Estados Unidos implica seguir un proceso que generalmente implica las siguientes etapas. Reunir la documentación necesaria. Reúne todos los documentos necesarios que pueden incluir tu identificación oficial, comprobantes de domicilio, formularios de inscripción y evidencia de empleo o contribuciones al Seguro Social. Determinar la elegibilidad. Asegúrate de cumplir con los requisitos de elegibilidad específicos para tu país. Estos pueden incluir tener un número de identificación nacional, ser empleado o haber contribuido al Sistema de Seguro Social durante un cierto periodo de tiempo. Prestar la solicitud. Esperar la revisión y procesamiento. Recibir la decisión. ¿Hasta cuándo puedes reclamar el crédito tributario por hijos? Ten en cuenta, además que si bien la declaración de impuestos concluyó el 15 de abril del 2024, tienes plazo para presentar tu declaración o inventar antes del 1 de octubre del 2024 para que puedas recibir el beneficio del 2025. Requisitos para el crédito tributario por hijos. Reciben hasta $700. Según el portal SoloDinero, este crédito se planteaba como totalmente reembolsable y los créditos son los siguientes. Se otorgarán $300 por cada niño hasta un máximo de $700. Podrán acceder a este monte. Los padres solteros que ganen hasta $50,000 dólares. Y padres casados que perciban hasta $75,000 dólares. En caso de que no sean los progenitores, también aplican los tutores. La validez será para las familias que tengan hijos no mayores a 12 años. ¿Cómo evitar las estafas relacionadas a créditos tributarios con hijos? El IRS alerta a todos sobre estafadores que buscan aprovecharse de los pagos adelantados del crédito tributario por hijos. Estos criminales pueden usar estos pagos como excusa para robar información personal y dinero. Si recibes llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto o comunicaciones en redes sociales solicitando la verificación de datos personales para recibir estos pagos, ten precaución. Recuerda que el IRS no hace este tipo de solicitudes por medios electrónicos. Verifica siempre la fuente de la información. El IRS no inicia contactos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales para información personal o financiera. Si tienes dudas, consulta directamente el sitio web oficial de la IRS. Si sospechas que has sido víctima de una estafa relacionada con los pagos adelantados del crédito tributario por hijos, comunícalo con el IRS y consulta su sección sobre reportes de estafas y estafas en línea para obtener más detalles. Cómo recibir el cheque del Seguro Social en el extranjero. Si eres beneficiario del Seguro Social, pero por diversos motivos te encuentras en otro país, ya sea de visita o porque te mudaste a otra nación, quizá te preocupa saber cómo puedes cobrar tu mensualidad. Pues bien, te comento que de todas maneras recibirás tu cheque de jubilación. Solo debes presentar una solicitud para hacer efectivo el cobro desde el extranjero. Los 10 mejores estados para jubilarse en Estados Unidos en el 2024 son Florida, Colorado, Virginia, Delaware, Wyoming, Idaho, New Hampshire, Minnesota, Montana y Pensilvania. ¿Cuáles son las razones por las que puedes perder los beneficios de la SSDI y SSI? Para seguir manteniendo los beneficios de los programas de la seguridad de ingreso suplementario, SSI, y del Seguro por Incapacidad del Seguro Social, debes seguir ciertas reglas de la SSI. Superar límites de recursos de la SSI. Dejarás de recibir los beneficios de la SSI si te excedes los límites de ingresos. La elegibilidad para el programa responde a si ganas mensualmente $1,971 dólares o menos. Actividad laboral con SSDI. Si laboras más de lo permitido, la SSI puede pensar que ya puedes trabajar y suspender tus beneficios de SSDI. Y hay otras más causas. Dato sobre el Seguro Social de Estados Unidos. Trabajadores jubilados. Hay 50.1 millones de jubilados que reciben un pago promedio mensual de $1,905 dólares, mientras que sus dependientes son de $2,6 millones. Trabajadores con incapacidades son $7,4 millones de personas que no pueden trabajar por motivos de salud reciben un promedio mensual de $1,537 dólares, en tanto los dependientes de ese grupo son $1,1 millones. Sobrevivientes son $5,8 millones que reciben un beneficio promedio mensual de $1,501 dólares. Y antes de finalizar, quería un gran saludo a Logan Brown, 2190 y a Pensilvania. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!